Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH, por el Observatorio de Recursos Humanos. Mi nombre es Susana Paredes y bueno, lo primero es que desde el equipo del observatorio esperamos que todos estéis bien, os encontréis bien de salud y con muchas fuerzas y ánimos. Por nuestra parte, hoy os traemos un nuevo seminario en el que vamos a hablar sobre la clave de la remontada, cómo el equipo de trabajo y sus roles pueden ayudar a salir de esta situación tan compleja. Daros de verdad las gracias, encarecidamente por seguirnos, la bienvenida. Y vamos a hablar, como os comentaba, sobre la importancia de conocer cuáles son esos roles en el equipo de trabajo y más en una crisis. Para ver también cómo podemos identificar la personalidad de cada miembro del equipo y en qué tipo de perfil lo podemos posicionar según el método Belvin. Y también para ofrecernos tips o consejos sobre cómo podemos comunicarnos con cada tipo de persona, sobre todo para conocer cuáles son sus necesidades en este momento tan importante. Y para algo clave también, que es mantener la motivación. Tenemos la suerte de contar hoy con dos expertos. Ellos son Eva Pujaner, consultora senior de recursos humanos de Montaner y asociados. Y Enric Dedeu, también consultor de recursos humanos de Montaner. Eva, Enric, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar y sobre todo por traernos este aprendizaje para ver cómo podemos trabajar con los equipos de trabajo, ver sus roles y ver cómo podemos mantener sobre todo esa motivación actualmente. Cuando queráis podéis comenzar a los asistentes de nuevo, darles las gracias y recordarles que durante la presentación de Eva y de Enric, nos pueden ir haciendo todas las cuestiones en el apartado de preguntas y que como siempre al final vamos a intentar contestar a todas ellas. Pues muchas gracias Susana. Soy Eva, estoy con mi compañero Enric. Simplemente deciros que nosotros trabajamos en Montaner y asociados. Es una consultoría que pertenece a un holding de empresas con tres marcas, siendo Montaner el buque insignia y más de 45 años en el mercado. Nos dedicamos sobre todo a la selección, a la gestión del cambio y a la consultoría en general. Luego hay una empresa de trabajo temporal, temporal quality y una de externalización. Esperamos y deseamos que os sea provechoso, aprovechar y preguntarnos cualquier duda que tengáis. Esperamos poderlas contestar y si no nos comprometemos a hacerlo aunque sea posteriormente vía correo. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bien, lo primero que querría empezar es con una reflexión. Una reflexión para saber si os ha pasado con vuestros equipos o bien porque los dirigís o bien porque formáis parte de ellos alguna de estas cuestiones. Muy probablemente habéis tenido dudas de saber si vuestro equipo está cohesionado aún llevando muchos años juntos. O bien tenemos la sensación de que no están suficientemente motivados o incluso somos muy buenos haciendo algo, pero en el momento de concretar o de finalizar algún proyecto o alguna idea, pues vemos que allí nos cuesta. Si realmente os ha pasado alguna de estas tres o alguna otra reflexión respecto a los equipos, estoy convencida que la sesión de hoy os puede ser muy útil. Estaremos unos 40 minutos más o menos explicando muy por encima la teoría, daría para profundizar mucho y luego al final contestaremos todas esas dudas que tengáis. Bien, pues buenos días, para ir un poco empezando, voy un poco a presentar sobre lo que hablaremos. No sé si algunos ya tenéis un poco de experiencia con Belvin, si habéis oído hablar de ello o si sois completamente nuevos. Voy a hacer una breve introducción para todos para refrescarlo y para aprender un poco de dónde viene lo que vamos a hablar hoy. Primero de todo es, ¿qué es Belvin? Bien, Belvin es una teoría que ideó Meredith Belvin, que fue un investigador que se centró sobre todo en el trabajo de equipos. Se pasó muchos años estudiando diferentes equipos y finalmente desarrolló su teoría de los nueve roles, sobre la que nos centraremos hoy, a partir de un estudio. Este estudio, que duró unos 10 años, se basó en estudiar diferentes equipos en simulaciones de negocio. Simulaban que tenían un negocio y varios equipos hacían trabajo paralelamente para ver cuál obtenía mejores resultados. Los participantes que entraban en el estudio contestaban una serie de cuestionarios de inteligencia, de personalidad, etcétera, y eran distribuidos a diferentes grupos en base a estos criterios. Pues un grupo con los más inteligentes, uno con los más extrovertidos y ir haciendo combinaciones. Cada grupo tenía un observador que iba anotando todas las interacciones dentro del grupo, no solo veían los resultados, sino cómo interactuaban. Y al final se registraban las finanzas supuestas de cada grupo para ver cuál obtenía mejores resultados. El resultado fue que se podía predecir qué grupo ganaría o que obtendría mejor resultado antes de ver el resultado. Y no fue el grupo más inteligente que tenía el coeficiente de inteligencia más alto, sino el grupo que tenía más diversidad. ¿Qué me refiero con eso? Cada persona reacciona de una manera diferente ante un reto. Pues bien, los grupos que obtenían mejores resultados eran los que tenían más personas diferentes, que reaccionaban de manera diferente y aportaban cosas diferentes, que no los que eran todos iguales o todos muy inteligentes porque acababan chocando entre ellos. Los mejores eran los que lograban. Los mejores eran los que lograban convenetrarse. Y entonces, él, de todas estas características de cada persona, separó nueve roles que son los que veremos hoy. Y una vez tenemos esta teoría, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo la podré aplicar una vez la he visto? Pues, desde la selección, si tenemos un proceso de selección y tenemos que seleccionar un candidato ideal, podemos ver qué rol encajaría mejor en nuestro equipo, qué rol nos conviene más, dónde podemos tener un poco de debilidad para compensarlo. También, si tenemos que crear un equipo, un equipo de cero, podemos hacer el test y ver cómo podemos hacer, lograr esta diversidad que he hablado antes, para que haya el mayor número de roles diferentes y se compensen entre ellos. Imaginamos, como aquí tengo en la foto, un equipo de carrera, necesitamos a alguien que tire del carro al principio, que haga de paraviento, alguien para el final que haga de sprinter. Poder ver todos los roles que tenemos y combinarlos como un puzzle nos puede ayudar mucho. Y también en compensación de equipos. Puede que el equipo ya lo tengamos creado y que estén en un proyecto ya. Pues, ver qué roles tengo ahora mismo me puede servir para ver cuál me falta y si necesito seleccionar a alguien para incorporarme al equipo y que me ayude a superar estas debilidades o a incorporar a alguien dentro de la empresa para que ayude a funcionar mejor el equipo. En esta línea, Enric, perdona que te interrumpa, recuerdo cuando yo os explicaré una anécdota, cuando yo entré en Montaner, pues me aplicaron enseguida para hacer proyectos de consultoría y al principio, hasta que no conocía un poco cómo funcionaba la mecánica de la empresa, pues recuerdo que cogía el proyecto y se lo pasaba a mi jefe para que pensara si estaba en la línea, si más o menos era esto. Y recuerdo que me daba muchísima rabia, hoy lo estoy confesando aquí en público ante un montón de gente, que miraba el proyecto y decía, todo bien, perfecto, pero te has dejado un punto al final. Y esto a mí me daba muchísima rabia, yo había currado mucho el proyecto y él solo se quedaba con, se había puesto un punto al final de cada frase. Bueno, seguramente con lo que iremos viendo posteriormente podréis incluso adivinar qué rol prevalece en mí y cuál prevalecía y prevalece en mi jefe. Es verdad que al principio costó, pero cuando llegamos a acoplarnos, cuando más diverso es un equipo, mucho más rico y por lo tanto mucho más eficiente. Muy bien, ahora Eva nos va a hablar ya de cuáles son estos nueve roles y qué características tiene cada uno. Pues bien, como decía mi compañero Enric, a partir del estudio salieron nueve roles. Seguramente os estáis preguntando, muy bien Eva, pero si yo solo tengo un equipo de dos o tres personas, ¿cómo puedo tener nueve cracks en cada uno de los roles? Bueno, ante esta dificultad, Belvin lo que determinó es que se unieran en tres áreas, son las tres áreas que veis aquí, social, mental y acción. Cada una de ellas compuesta por tres roles que ahora os explicaré. Y entonces el truco consistía en que como menú estuviera compensado y hubiera una persona potente en cada una de las áreas. Así, si es un equipo de tres personas, es más fácil que podamos encontrar alguien muy potente en social, alguien muy potente en mental y alguien muy potente en acción. Ahora, a continuación, os pasaré a explicar brevemente alguna característica de cada uno de ellos y sobre todo, qué hacer y qué no hacer para que cada rol esté perfectamente desarrollado, motivado y a gusto con su trabajo. Bueno, como os decía, la área social está formada por tres roles. El primero es investigador de recursos. El investigador de recursos es una persona muy extrovertida, muy comunicativa, con dotes de gente. Por lo tanto, es muy bueno desarrollando oportunidades y creando y buscando contactos. Desde este punto de vista, ¿qué es lo más conveniente ante un investigador de recursos? Permitirle debatir, permitirle pasar rato buscando estos contactos, creando y generando relaciones con las personas. Y por en contra, ¿qué es lo que no debemos hacer? Pues justamente, algo que os acabo de comentar recientemente, pedirle demasiados detalles. No es una persona ni detallista ni perfeccionista. Por lo tanto, en esta línea no se lo podemos exigir porque lo pasará mal. El siguiente rol social es el cohesionador. El cohesionador es una persona muy perceptiva, muy diplomática y buen cooperador. Es la persona que cuando salgan las tensiones, cuando surjan los conflictos, que en todo equipo van a surgir y que no olvidemos que el conflicto no es algo negativo, lo negativo es cómo lo gestionamos, ejercerá de mediador. Por lo tanto, tiene muy buena capacidad para escuchar y para empatizar. Por lo tanto, ante ello, ¿qué hacer con un cohesionador? Pues aprovechar su capacidad de apoyar a los demás para que nos ayude a, justamente, como indica la palabra, a cohesionar y a unir al equipo, al grupo. ¿Y qué no debemos hacer? Pues hacerles tomar decisiones importantes solos. Necesitan del resto del equipo para ayudarle a tomar las decisiones. El tercer rol del ámbito social es el coordinador. Este sería el planificador o la planificadora nata. Es una persona calmada, madura, muy segura de sí misma y muy confiada y tiene una muy buena capacidad para identificar talento, por lo tanto, en selección podría ser un buen perfil, pero también para aclarar las metas y los objetivos. Sería la persona planificadora por entonomasia. Delega, delega muy bien y de manera muy eficaz. ¿Qué hacer? Pues, justamente, como tiene esta capacidad de ser calmado y maduro, pero, además, con una visión de futuro, pues, es muy bueno ayudarle a sacar lo mejor de los demás. ¿Qué no hacer? Pues, quitarle la autoridad. Lleva mal que, en su ámbito y en su círculo de autoridad, se le quite o no se le deje ejercer. Muy bien, perfecto. Entramos en el área mental, también compuesta por tres roles. El primero es el cerebro. El cerebro es el geniecillo por entonomasia. Es creativo, es un libre pensador, es un generador de ideas constantes. Constantemente la cabeza está pensando nuevas ideas, nuevas maneras de hacer. Por lo tanto, es una persona más bien introvertida y más bien cerrada. ¿Qué hacer? Pues, justamente, lo que necesita es darse tiempo, que tenga tiempo y espacio para toda esta creatividad, para toda esta generación de ideas. Y, ¿qué no hacer? Pues, bastante claramente, imponerle restricciones, no dejarle ese espacio para pensar, para crear y para generar nuevas ideas. O, tampoco lleva muy bien el hecho de que ser demasiado críticos ante cualquier idea que pueda proponer. La siguiente de mental es el monitor evaluador. Esta es una persona estratega, es de los roles más estrategas de todos. Ya veréis, luego Enric os explicará que es un poco la figura comodín. Es una persona seria y que percibe muy bien todas las opciones. En este sentido, el monitor evalúa un poco todas esas ideas que ha tenido el cerebro y ver si son viables en el momento o para lo que la queremos llevar a cabo. Por lo tanto, una buena manera de actuar con el monitor evaluador es dejarle expresar todas sus preocupaciones, todas sus inquietudes y, por contra, lo que no lleva muy bien es la presión para que haga juicios rápidos. Necesita también su tiempo, igual que el cerebro, necesita su espacio para valorar qué ideas serán las más convenientes. Y finalmente, de mental, quedaría el especialista. El especialista es esa persona que le gusta estar siempre a la última de todo lo que concierne a su trabajo. Por eso tiene muchos conocimientos específicos y es muy estudioso y muy lector de todas las novedades que vayan surgiendo. También a nivel más personal, es una persona independiente y muy entregada a la empresa y a la organización. ¿Qué hacer? Pues involucrarlo. Evidentemente involucrarlo en cualquier estudio, en cualquier investigación. ¿Y qué va a hacer? Pues permitir que se aísle demasiado del equipo. Necesita, justamente al ser muy independiente, necesita que vayamos apoyándolo para que forme parte más del equipo. Nos quedan las últimas tres roles, son los que comportan la parte de acción. El primero es el impulsor. El impulsor es esa persona, si lo tendría que decir con una expresión, que diría, venga, vamos chicos, que podemos. Es una persona muy dinámica, también es quien trabaja mejor bajo presión y, aunque lo veremos posteriormente, en estos momentos es clave, aguanta muy bien la presión y el estrés, tiene mucha iniciativa y también mucha fuerza para superar cualquier obstáculo o cualquier dificultad que vaya surgiendo. Por lo tanto, ante ellos, ¿qué hacer? Pues establecer que lo que se puede lograr y las fechas límite, marcarle un poco cuándo debería acabar o entregar el proyecto o lo que estemos llevando a cabo. Y, ¿qué no hacer? Pues no dejar debatir sobre los diferentes temas. El siguiente de acción sería el implementador. El implementador es la persona que lleva a cabo cualquier idea que ha generado el creativo, que ha pensado y analizado el evaluador, pues el implementador es la persona que lo lleva a la práctica. Por lo tanto, es muy eficiente y de total confianza. Transforma, dicho de otra manera, cualquier idea la lleva a la acción y es la que hace que eso finalmente se lleve a cabo. ¿Qué hacer? Pues está muy bien que le asignemos las responsabilidades de organizar las cosas. Y, ¿qué no hacer? Pues delegar, sobre todo en términos muy amplios y conceptuales. Es persona de llevar mucho a la práctica y no tanto de teoría, sino mucho más, como dice el área de acción. Finalmente, ya para acabar con la explicación de los roles, nos quedaría el finalizador. El finalizador es una persona ansiosa, movida, pero sí que es verdad que es muy esmerada, mucho más detallista y mucho más perfeccionista. Por eso, busca siempre errores, no en el sentido de la crítica, sino en el sentido de pulirlos y perfeccionarlos. ¿Qué hacer ante ello? Pues clarificar mucho las prioridades y es esa persona que también estará pendiente de que todo se realiza en los plazos convenientes. Por lo tanto, hay que establecerles plazos que sean claros. Otra vez, no poco realistas. Con esto, pues os estoy explicando un poco los nueve roles y ahora paso la palabra a mi compañero Enrique. Sí, ahora que hayamos visto los roles, cuáles son sus características, vamos a hablar un poco de cómo trabajan entre ellos. Por definición, hay algunos roles que son contrarios, que son polos opuestos. Eso puede decir que pueden llegar a chocar, pero la gracia estará en poder gestionarlos de manera que, como hemos dicho, cooperen entre ellos, se coordinen y acaban siendo roles complementarios y no contrarios. Para poneros un ejemplo, tal como había dicho Eva, con ella y su jefe. No sé si lo habéis deducido, Eva, uno de sus roles preferentes es investigador de recursos. Más rol social y reconocer oportunidades, una parte más inicial de un proyecto, por ejemplo. Mientras que su jefe era finalizador, es decir, muy perfeccionista, muy detallista. Por eso podían llegar a chocar. Una persona exponía todos los contactos, todas las ideas, iniciaba el proyecto y el otro un poco buscaba los fallos. Pero no era por intentar poner de mal humor al otro, sino que era porque es lo que en él se concentraba. Como lo veis aquí en la diapositiva, los roles que son contrarios o complementarios están uno al otro lado del otro. En este caso, investigador de recursos abajo a la izquierda y finalizador arriba a la derecha. Son contrarios, pero un buen equipo necesita los dos para que se complementen. El investigador de recursos para reconocer esas oportunidades, hacer los contactos necesarios para poder iniciar el proyecto y el finalizador para darle este último toque, pulirlo y acabarlo en perfecto estado. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí el impulsor y el cohesionador, que están también uno al otro lado del otro. Los dos son un poco de dirigir, pero el impulsor es el que empuja, es el que tira del carro, es el que, como decía Eva, dice venga, va chicos, podemos y predica con el ejemplo para que los otros le sigan. Y el otro le ayuda a que todo el equipo esté en un buen clima, todos estén a gusto y es muy empático. Entonces, uno un poco puede llegar a generar alguna tensión al empujar demasiado a los demás, pero el cohesionador puede relajar esa tensión. Por eso se complementan muy bien, pero si intentaran hacer el mismo trabajo podrían chocar porque tienen maneras de hacerlo diferentes. La gracia está en saber coordinarlos y asignar su rol a cada uno al que le corresponde. Otro ejemplo, tenemos cerebro-implementador. Uno teoriza, propone ideas, es muy creativo, va ideando y el implementador las aplica. Si los dos los ponemos en la misma reunión para hacer la misma tarea, hacer un proyecto, el cerebro empezará divagando de bueno, podríamos hacer esto, lo otro, mientras que el implementador quiere decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pongo en la práctica? Dime cómo lo hago. Y pueden llegar, eso, a debatir porque están pensando en términos diferentes. Mientras que si le encargo al cerebro el rol de pensar una idea, ser el creativo y el implementador de aplicar esa idea, bajarla tal como él lo crea, podemos tener un equipo muy bien complementado en el que cada uno ejecuta su rol que se siente más a gusto. Y por último tenemos coordinador y especialista. Uno es muy general, dirige al equipo en términos generales, delega, se encarga de cada uno, saque su máximo potencial, pero hablando todos en general y el especialista es muy específico, solo le interesa mucho su campo y se centra en esa parte. Por eso son opuestos, pero no pueden hacer el mismo rol. Necesitamos cada uno para que dirija uno todas las áreas y el especialista su área en concreto. Estos serían los ocho roles que son contrarios complementarios y en medio veis que tenemos el monitor evaluador. ¿Por qué está en medio? No es contrario o complementario de ninguno en concreto, pero se compenetra muy bien con todos. Tener un monitor evaluador en el equipo es muy positivo para el equipo. Se relaciona muy bien con todos ya que como se encarga de juzgar ideas, aplicación de estas ideas, la dirección del equipo suele estar observando en todo momento y da su inquietud, su feedback a esa persona. Por eso se complementa muy bien con todos para poder ayudarles a sacar mejor partido que ya es su factor positivo. Y por eso está como en medio, porque ayuda un poco a todos. En esta línea que dice Enric, como podéis ver, en esta línea el monitor evaluador sería un poco el comodín que os decía antes. Y también me gustaría aquí comentar que, como estáis viendo, no hay rol bueno ni rol malo. Todos son buenos o todos son malos. Ni hay ni uno mejor que otro. Simplemente se trata de conocerlos bien y de poder aprovechar las habilidades y las virtudes innatas o adquiridas. Porque evidentemente, nosotros innatamente podemos tener un rol, pero desarrollando mucho un trabajo se puede compensar y entonces otro rol sería exactamente igual. Es decir, se trata de compensar los roles y jugar con el equipo que tenemos, ver qué rol es el más idóneo y a partir de aquí conseguir que el equipo sea mucho más eficiente. No hay ni rol bueno ni rol malo y cada uno, cada persona destaca en un par o en tres perfectamente. Exacto, muy bien dicho. Ahora, una vez ya hemos visto los roles y cómo se complementan, vamos a ver cómo podemos detectar estos roles, porque la teoría es muy bonita, pero ahora, ¿cómo lo hago yo en mi equipo? Primero, hay una opción que es la observación. Hay roles o personas en los que se ve muy claro. Seguro que conocéis a alguien, a lo mejor que ya habéis identificado con algún rol que hemos dicho. Hay conductas de las personas o preferencias, cosas que se les dan mejor que ya dan a entrever cuál es su rol preferente. De los que hemos explicado, a lo mejor hay gente que dice, yo conozco a un cohesionador que le interesa que todo el grupo esté bien, un poco la madre del grupo que se encarga de todos. Podemos llegar a verlo con observación, en caso de roles muy específicos o de personas que es muy claro porque se manifiesta muy abiertamente. Pero también es verdad que eso, aunque no es 100% fiable, también puede ser complicado de ver. Podemos ver el rol primero, el preferente, pero no los demás, que también es muy importante verlo. Entonces, para saberlo 100% seguro, hay el test de Belvin en el que nos permite ver cuáles son estos roles y en qué medida están presentes una persona a través de una serie de preguntas. El test funciona con unas afirmaciones, en esta situación yo haría esta, esta o esta. Y al cabo de unas preguntas sabemos el resultado. Y además pueden contar con observadores, personas cercanas y que trabajen con esa persona, que también lo evalúan mediante unos adjetivos. Dicen, esa persona me parece, y tal, los adjetivos. Y entonces tenemos también el punto de vista de los demás. Para poneros un ejemplo... Sí, perdón, Enric. Iba a comentar que ser observador de entrada es una habilidad o una competencia muy buena para todo ser humano. Desde Montaner, nosotros la observación, por ejemplo, la utilizamos mucho con metodología de mirada apreciativa, que es parte de nuestra manera de funcionar. Y allí lo que haces es una charla. No me gusta llamar entrevista, prefiero llamar una charla con las personas del equipo y a través de la mirada apreciativa, pues puedes observar cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes. Y esto también nos puede ayudar a saber cuál es el rol más idóneo. Evidentemente, el test acaba de confirmar que esa percepción que tú tenías realmente sea así. Con una charla, eso, podemos llegar a investigar mucho, pero el test nos resuelve todas las dudas. Y tenemos varias opciones de test también. Tenemos el test individual, que hacemos a una persona y nos da los roles de esa sola persona. Tenemos el test grupal, que lo hacemos a todas las personas de un grupo y nos da los roles de cada una de las personas y un gráfico muy interesante de cómo se manifiestan sus dos primeros roles en el grupo para ver qué nos faltaría o dónde vamos sobrados, que ahora os pondré un ejemplo. Y también tenemos un test sobre puesto, es decir, hacemos un test sobre la persona que tendría que ocupar este puesto. ¿Cómo tendría que ser? Y lo respondemos como si fuera una persona ideal que tendría que estar en este puesto y nos dará como resultado dos o tres roles que serían los ideales que esa persona debería tener como preferentes para desempeñar su rol de manera más cómoda posible. De esta manera, como decía al inicio, en un proceso de selección nos puede servir para escoger en la terna final cuál es la persona que encajaría mejor dentro del equipo en base a su rol. Para que veáis un ejemplo de los gráficos que nos dan estos test. A la izquierda tenéis, en el caso del informe individual, este gráfico de barras. Abajo hay las iniciales de los diferentes roles. Por ejemplo, de izquierda a derecha tenemos a coordinador, a impulsor, investigador de recursos, cerebro, cohesionador, implementador, finalizador, monitor evaluador y especialista. Están todos y tenemos un gráfico de barras en donde a la izquierda hay el percentil. Como más alto, más preferente es ese rol para esa persona, más le gusta y más se le da bien hacer ese rol. Hay dos barras porque el de la izquierda es cómo se ve a la persona a sí mismo, la autopercepción en base a las afirmaciones que os he comentado que había en el test. Y a la barra de la derecha es las evaluaciones de los seis observadores en este caso que han contestado sobre esa persona. En el caso de la persona que ha hecho este test, sus tres roles más preferentes, que destacan bastante por encima de la resta, es coordinador, impulsor e investigador de recursos. Están bastante igualados y separados del resto. Son los tres roles donde esta persona se siente más cómodo, se le da mejor hacer su rol dentro de un equipo. Además, vemos que la autopercepción y las evaluaciones de los observadores coinciden bastante, sobre todo en estos tres primeros roles, lo que es una buena indicación porque significa que como se siente la persona lo ven los demás. El único caso donde esto no ocurre es en implementador, si veis, el cuarto por la cola, en el que él se ve bastante implementador, en cambio los observadores no lo ven así. Aquí también nos dan una información muy interesante para ver por qué pasa esto. Podemos investigar si es que él se siente así pero en el grupo de trabajo no tiene que ejercer así porque ya hay otra persona que lo hace. Entonces podemos decir que esta persona no lo ven así porque simplemente no lo expresa, pero sí que se siente cómodo haciendo. Y podemos ver otras hipótesis de por qué pasa, pero tener esta información es muy valioso. Entonces, esto sería un ejemplo de tuyo. En esta línea, Enric, recuerdo un caso en una empresa, era una empresa grande que nos llamaron para analizar un poco el equipo comercial porque era un equipo que era muy bueno creando contactos, haciendo contactos, muy bueno generando nuevas maneras de trabajar o nuevas maneras, posibilidades para el cliente que le fueran válidas, pero en cambio tenía serias dificultades para cerrar el proyecto. Era un proyecto muy trabajado, era un proyecto que rápidamente gustaba al cliente y generaba muchos contactos, pero en cambio tenía dificultades en el momento del cierre final. Cuando hicimos el Belvin, le hicimos el Belvin a todo el equipo, a todo el equipo comercial, era un equipo formado por ocho o nueve personas y nos dimos cuenta que faltaba claramente la figura de un finalizador. Por eso el cierre final les costaba más. Bueno, a través del test también nos puede ayudar a descubrir por qué los equipos tienen una dificultad. Exacto. Y en cuanto a esto de la autopercepción y las evaluaciones que decías, lo ideal es que cada evaluador sea evaluado por cinco o seis personas para que los datos sean realmente óptimos y se puedan analizar correctamente. Exacto. Y con eso que decías del equipo de trabajo, que recordabas la anécdota, aquí a la derecha tenemos el gráfico que podemos ver en el informe grupal, que nos da esta información un poco de manera muy visual. Tenemos, en este caso, cinco participantes y con sus correspondientes observadores. Y lo que nos da es este gráfico donde vemos los nueve roles y en cada quesito las personas que su rol preferente es ese rol. Están los dos preferentes de cada uno. Son las iniciales, pero yo lo he marcado con colores para que sea más fácil de ver. En este caso tenemos, por ejemplo, la persona roja. Veis que aparece dos veces, una en un rol y otra en el otro. Serían, en el caso del informe individual, sus dos primeros roles. Y así con cada persona. Podemos ver los dos roles de cada persona distribuidos en los nueve roles y en el caso de este equipo vemos que nos faltaría un especialista. Tenemos uno de cada rol que está muy bien, pero no tenemos ningún especialista. Depende del proyecto que tengamos que hacer, podemos ver si podemos continuar sin o si tenemos que compensarlo. En el caso de, por ejemplo, la persona azul y la persona verde, aquí a la izquierda veis que se solapan en el rol de coordinador. Aquí podemos ver cuál dejamos para que desarrolle ese rol y el otro lo pasamos a su rol secundario para tener esa compensación. Podemos dejar a la persona verde en coordinador y asignar la persona azul a Cerebro, que a lo mejor nos hace falta porque es un trabajo muy creativo y lo necesitamos en ese rol. Con esta información que tenemos y de manera muy gráfica, podemos ir distribuyendo los roles de cada persona de nuestro equipo. Y luego decía, a lo mejor tenemos que compensarlo. Hay varias maneras de compensarlo. En este caso, si nos falta un especialista y como vemos en el grupo no hay ninguno que sus dos roles preferentes sean especialista, si tenemos presupuesto podemos contratar a una persona haciendo el test a los candidatos para buscar una persona que su rol preferente sea especialista y encajaría perfectamente en este equipo. Otra opción sería ver el gráfico completo de cada persona de este equipo y buscar más allá de sus dos primeros roles. Buscar el tercero o el cuarto, porque a lo mejor sí que estas personas en su tercero hay un especialista y si lo necesitamos de verdad para un proyecto específico podemos moverlo a ese rol. Y de esta manera podemos compensar el equipo sin tener que necesitar a otra persona que se incorpore. Esto depende mucho de cómo veamos también los otros roles. Puede ser que en todas estas personas el rol de especialista sea de los tres últimos en todos los casos. Entonces, sí que sería muy necesario buscar a otra persona. Y este sería un poco, a grandes rasgos, la información que nos da el informe individual y el grupal. Ahora pasaremos a ver cómo podemos ver estos roles aplicados a la situación que tenemos actualmente. Correcto, un poco supongo que ya lo habréis ido deduciendo a medida que íbamos explicando, pero de manera muy rápida para poder dejar paso lo antes posible a las preguntas. Sí deciros que el coordinador, lógicamente, es el que nos ayudará a organizarnos y ahorrar tiempo y a ahorrar tiempo y fuerzas, que en momentos como los que estamos es importante poder focalizarnos mucho hacia dónde tenemos que ir. El cerebro, el cerebro evidentemente nos aportará nuevas ideas, nuevas maneras de trabajar, nuevas, todo lo que sea novedad, novedad y novedad. Pero cuidado, como buen cerebro, como buen creativo, como buen geniecillo, seguramente no todas estas ideas serán válidas. Allí es donde aparecerá la figura o deberá aparecer la figura del evaluador para analizar cuáles de ellas son las más viables en el momento en el que estamos viviendo. El investigador de recursos será la persona que nos ayudará a abrir nuevos clientes, nuevos prospects, nuevos contactos para poder llevar a cabo todas estas ideas que el cerebro ha pensado y el evaluador ha analizado. El especialista, con sus conocimientos técnicos y novedosos, será el que analizará cuál nos puede ir mejor. El implementador, evidentemente, las llevará a cabo, las pondrá en circulación y las llevará a la acción. El impulsor, que acordaros que os he dicho anteriormente, que era la persona que mejor aguantaba el estrés y la presión, por lo tanto, es un trabajador incansable y nos ayudará y nos animará todo el rato, cada vez que tengamos alguna dificultad. El cohesionador, ¿qué papel hará en el momento del COVID-19 o de la crisis? Pues pondrá la calma, pondrá sentido común, cuando la situación se tuerza, porque evidentemente vendrán situaciones más dificultosas o más críticas. Y el finalizador nos constatará y vigilará que todo se esté realizando según lo que teníamos previsto y en caso de que sea necesario, acabará de perfeccionar la ley. Aquí la gracia es ver cómo podemos a distancia también gestionar estos diferentes roles, si los conocemos es mucho más fácil, para ver cómo nos ayudan y cómo enfocar esa remontada. Y como muy bien ha explicado Eva, cada uno tiene sus ventajas que nos pueden ayudar a ir hacia esta remontada. Muy bien, y ya para acabar, simplemente comentaros que no olvidéis que las empresas están formadas por personas, son ellas las que nos hacen grandes, las que nos hacen productivos y las que nos hacen eficientes. Entonces, espero que todo esto que hemos estado hablando os ayude a confiar y a desarrollar a esas personas y en vuestras manos está poder conseguirlo. Pues muchísimas gracias, Eva, por la presentación. Tenemos varias preguntas, he intentado agruparlas. Nos han preguntado mucho y lo habéis comentado, si hay algunos roles que sean más importantes que otros, aunque todos son una pieza de ese equipo, pero si hay alguno que sea más imprescindible, por decirlo así. Yo no me atrevería a decirte cuál es más imprescindible, creo que cada uno tiene su habilidad. Sí que sería bueno mirar que estuvieran compensados por las tres áreas. Evidentemente necesitamos a gente que piense y que genere ideas nuevas, pero también necesitamos gente que la lleve a la acción y gente que nos ayude a calmar las tensiones. Por lo tanto, es verdad que el impulsor aguanta muy bien la presión, pero si no tenemos nadie que genere ideas ni nadie que nos lleve a la acción, difícilmente podríamos garantizar el éxito. Me cuesta mucho decir cuál de ellos es más importante. Creo que todos tienen su papel. Exacto. Sí, yo solo quería añadir que, como hemos visto, cada uno tiene sus aportaciones, todos se complementan muy bien. Entonces, creo que todos son importantes y también es verdad por eso que depende del proyecto. Una vez veamos de qué se trata, podemos ver si necesitamos más proporción de cerebro o de implementador, pero creo que todos son muy importantes y son necesarios en un grupo si tenemos la posibilidad. Habéis comentado que en esta taxonomía de roles del modelo que habéis explicado hay roles sociales, mentales y de acción. Una de las cuestiones que nos ha llegado es dónde quedaría la dimensión más emocional de los equipos. Bueno, evidentemente yo diría que la parte emocional la lleva cada uno de ellos, pero sí que es verdad que hay roles que son más empáticos, como comentaba Enricantes, o la parte esta más social, todos los que son más sociales, pues les costará más empatizar o entender o aproximarse o calmar o ayudar a arreglar cualquier dificultad. Por lo tanto, a priori, debería decirte que los roles más sociales. Sobre todo el cohesionador es el que se encargará de la parte más emocional de todos, porque como es muy empático y como he dicho, lo que le gusta es que el equipo esté bien, que haya un buen clima de trabajo y una persona con el rol de cohesionador se encargará de eso por voluntad propia y es lo que se le da bien. Sobre todo en estos momentos podremos verlo como el que quiere como seguir el contacto, esté de tú a tú, poder hablar un poco más sobre las sensaciones, lo que estamos viviendo. El rol de cohesionador es el que se encargaría de esta tarea. ¿Hay alguno? Nos pregunta también si hay algunos roles que tengan mayores probabilidades o predisposición en cuanto a una promoción interna de los equipos. Perdona, no he entendido bien la pregunta. No sé, Enric, si tú la has entendido, pero... Si hay alguno que tiene más posibilidades de un ascenso... De promocionar, sí, de promocionar dentro de la organización. Yo creo que depende otra vez de la empresa, de lo que se trate, porque cada uno aporta su granito de arena y la gracia es que cada uno hace su parte. Ninguna es más importante, dependerá de si la empresa necesita más una dirección, por ejemplo, de empuje, de seguir con el ejemplo, que en este caso un impulsor podría llegar a tener más importancia, o si es más de un rol democrático, de delegar, de gestionar a las personas para que saquen su máximo potencial, pero sin él ser como la parte principal, que esto sería más un coordinador. Depende mucho y cada uno cree que tiene sus posibilidades. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enric. Dependerá mucho del puesto al que quiera promocionar. Para una línea de producción me interesa que haya mucha gente de acción y que produzca, pero para liderar un equipo me interesa más que haya otros roles. Entonces, dependerá mucho del puesto al cual se quiera promocionar. Otra de las dudas que se ha repetido es cómo podemos conseguir que en estos momentos de crisis el rol de impulsor no se nos queme, por decirlo así, en estos momentos. Bueno, el rol de impulsor, como cualquier otro rol, si es el rol que más destaca, difícilmente se quemará, porque se siente a gusto, se siente cómodo, es lo que le gusta, le pone emotiva y por lo tanto difícilmente se quemaría. Sí pasaría si no fuera un rol innato de impulsor y fuera más creativo y le determinara las acciones o habilidades que no le corresponden. Entonces sí que se nos quemaría, pero el impulsor o cualquier otro rol. Si corresponde a su rol más destacado, no habrá ningún problema. Nos preguntan qué rol consideráis que se adapta con más dificultad al teletrabajo ahora en un momento en el que ha sido una obligación el teletrabajo y qué medidas pueden afrontar para facilitarle a ese rol adaptarse más a sus tareas en esta modalidad. ¿Al qué rol era el que...? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Si pensáis que alguno de estos roles tiene más tendencia o más a tener dificultades a la hora de teletrabajar. Yo, si tuviera que decir uno, diría el investigador de recursos por el mero hecho de que le encanta la interacción social y este contacto y el trabajo en equipo y privarlo de eso por tener que estar en casa es el que más le va a costar. No sé si estás de acuerdo, Eva. Correcto. Iba a decir que todos los que sean más de contacto social le van a costar más y en cambio a un especialista, a un cerebro o a un monitor evaluador le costarán menos porque son más introvertidos y menos de contacto social. En este caso, para poder solventarlo, sobre todo es intentar mantener este contacto con reuniones de Skype para podernos ver las caras periódicas, más conversaciones simpáticas de cómo ha ido el fin de semana, más esta interacción, aunque no pueda ser cara a cara que sea a través de la cámara. He visto propuestas de afterworks de los viernes por la tarde de quedar para hacer un vermouth y hablar sobre cómo ha ido el fin de semana. Esto ayudará mucho esta dinámica social que el investigador de recursos necesita para sentirse parte de este equipo. Otra de las dudas es qué tipo de dinámicas recomendáis que pueden hacer las organizaciones para trabajar con los roles contrarios. ¿Qué tipo de dinámicas? Sí. Pues yo de entrada diría cualquier dinámica que represente el que tengan contactos. Un poco vuelvo a la anécdota que decía, ¿no? Yo, está claro que soy investigador de recursos y está claro que en este caso que jefe es finalizador y por lo tanto tener espacios para compartir donde nos hemos conocido y hemos visto cómo funciona cada uno de ellos nos ha ayudado a podernos compenetrar hasta el punto que sabemos qué tareas, actividades o incluso clientes son más idóneas que lleve uno y cuál es otro. Simplemente se trata de conocer mucho al equipo y la mejor manera de conocer al equipo es interactuando mucho y buscando espacios para que se conozcan más allá de las tareas de trabajo que tengan diarias. Exacto. Creo que eso es muy importante, que lo primero es dejar claro cuál es el rol de cada uno para que no haya ese choque que yo decía, sino que se complementen bien y sea más fluido, pero lo que dice Eva es muy importante, que se conozcan más allá, porque veas que decir falta el punto final no va a hacer daño, sino que es para ayudar al equipo. Entonces, si se llevan bien fuera del trabajo y en el rol solo lo hacemos para mejorar, esa tensión va a ser muy pequeña y simplemente sabrán que es para que cada uno tiene su rol y es para ayudar. Es necesario generar mucha confianza entre los equipos para que todos estos matices se entiendan desde la vertiente positiva y ayuden a unir al equipo y, por lo tanto, convertirlos en equipos eficientes y de alto rendimiento. Pero si no compartimos tiempo, no dejamos que se comparta tiempo, es muy difícil llegar a ello. Lo habéis comentado antes también, pero nos han incidido bastante en saber cómo podemos gestionar cuando un empleado no se siente identificado con ese rol que se le ha asignado, cómo podemos trabajarlo. Y también otra de las dudas al hilo de esto es cómo se debe gestionar la comunicación para que la persona tenga claro cuál es su rol y lo que se espera de ella, que muchas veces surge un tema de conflicto ahí. Bueno, yo te contestaré la segunda y si Enric quiere que conteste la primera. En cuanto a la comunicación, voy a volver a mencionar lo que he comentado antes. En Montaner somos muy pro del liderazgo apreciativo y de la mirada apreciativa, que se basa justamente en destacar los puntos fuertes y buenos de cada uno. Por lo tanto, si nos comunicamos con nuestros equipos con mirada apreciativa desde la parte positiva, desde sus aspiraciones, desde sus fortalezas y no desde sus debilidades y sus amenazas, generaremos esta confianza que decía antes y conseguiremos que las personas entiendan más y compartan más el punto de vista. Siempre hablar desde la parte positiva de lo que esa persona es buena, de la que a esa persona le gusta y desde lo que esa persona es capaz, no de lo que tiene que mejorar, sino de lo que ya hace bien. Y respecto a si una persona no se siente a gusto con el rol que se le ha asignado, una vez habiendo visto el test, es raro encontrarlo porque el test es muy fiable, pero si se da el caso, si tenemos los resultados del test, podemos mediante conversaciones con él ver por qué se ha debido. A lo mejor ha contestado el test de manera que no ha entendido bien o que no se sentía o a lo mejor lo ha contestado pensando en el rol que debe hacer en su equipo ahora mismo, pero no es el que se siente el a gusto. Entonces, puede haber ese choque entre lo que él tiene que hacer y lo que él se siente a gusto. Hay que ver por qué se ha producido esta discrepancia, pero en principio, si el test está respondido correctamente, debería correlacionar bastante bien su rol que desempeña a gusto y el que ha salido en el test. No sé si quieres añadir algo, Evo. No, simplemente añadir que el test tiene un baremo para ver si está muy desvirtuada las respuestas y por lo tanto considerar que no ha sido válido y hablar con la persona. Puede ser que en ese momento haya tenido cualquier adversidad profesional o personal que lo haya hecho desvirtuar y el test lo puede baremar. Simplemente se vuelve a repetir, se habla con la persona y no hay problema. Es fácilmente solucionable. ¿Cuánto tiempo son válidos los resultados de los test? Buena pregunta, muy buena pregunta. Dependerá de muchos factores. Evidentemente, si un trabajador o un colaborador de nuestro equipo no cambia mucho durante un periodo largo de tiempo, ni de responsabilidades, ni de funciones, ni de tareas, pues no habrá mucho cambio. Si hay bastantes cambios, pues es recomendable repetirlo. Yo creo que cada dos años o tres años sería bueno si no hay cambios. Si hay cambios, evidentemente, se ha de generar. ¿Hasta qué punto puede modificarse la tendencia natural que puede tener una persona, un empleado, hacia un rol en concreto? ¿Se puede modificar con formación, con experiencia, etcétera? Por supuesto, por supuesto. Yo puedo ser muy investigadora de recursos, pero si me dedico durante muchos años a tareas que no requieran contacto con la gente y me dedico más a hacer tareas con mi ordenador y no establecer relaciones, seguramente subirá alguno de los otros roles y bajará un poco el de investigador de recursos. Evidentemente, no se irá a la última posición porque es algo innato, pero los roles pueden ser innatos o adquiridos. De hecho, cuando hay mucha apuntación muy alta en un percentil en uno de ellos, es que se dan las dos cosas. Innatamente esa persona, por su manera de ser, ya está a gusto con este rol y a más a más en su puesto de trabajo, en su actividad, en su experiencia profesional y personal, también lo ha desarrollado. Por eso sube mucho el percentil. Pues no sé, Enric, Eva, nos quedan dos minutos. No sé si queréis añadir alguna cosa más que sea importante. Pues no, yo simplemente daros las gracias a vosotros, evidentemente, dar las gracias a Montaner por habernos dejado hacer esta charla. Espero que haya sido de interés de todo el mundo. Deciros que cualquier otra duda o cualquier otra pregunta o inquietud que tengáis, os podéis poner en contacto a través de nuestro LinkedIn o a través de la web de Montaner y será un placer poder seguir conversando con vosotros. Desearos mucha suerte, mucha fuerza y estamos aquí como personas y trabajando con las personas siempre que lo creáis. Muchas gracias a todos. Enric. Sí, muchas gracias a todos los que os habéis conectado para un poco aprender qué es esto del Belvin y cómo puede ayudarnos. Y sobre todo gracias también a Observadores de Recursos Humanos por darnos la plataforma para llegar a tanta gente. Así que, gracias a todos y esperemos que esto vaya hacia arriba. Pues muchísimas gracias, Eva y Enric, de verdad, por acompañarnos esta mañana y por traernos, desde luego, os transmito las felicitaciones de los asistentes por ayudarnos a reconocer estos roles y más aún cómo podemos trabajar con ellos en una situación como la que nos encontramos. Muchísimas gracias. Y gracias también a la multitud de asistentes que nos han acompañado. Les recordamos que en los próximos días les vamos a hacer llegar todo el material del webinar. Como comentaba, cuidaros muchísimo, muchísimo ánimo y desde el observatorio pues seguiremos acercándoos un poquito de aprendizaje para que podamos seguir mejorando todos. Muchas gracias y buenos días. A vosotros. Hasta la próxima. A vosotros.